Vamos entrando a la iglesia de San Juan Se van derecho por favor o no ingresa por la puerta principal Gracias Estamos tomando video Audio y video Audio y video Está muy larga esta vuelta Y nos tocó abierta porque Llegando estaba cerrada Y aparte recién abrieron creo Porque seguimos en pandemia Y ahí viene el otro virus Aquí si rebajas porque rebajas Dice que va a cumplir los 7000 pasos diarios Y estando tan cerca Es de madera que guarda Por el momento No entrar de rodillas No entrar de rodillas Gracias. Gracias. Gracias.